Oye ma, W Yandel Franco es Gorila, esto es W. Tu mirada, tu mirada mujer, me lo dice todo Oye ma, déjate llevar por nosotros y siente nuevas emociones Cuando te miras desparada y me rozas tú, me lo dices todo Oye baby, déjate llevar y... No, esto es tan rastro, me lo pegué Y siento como va calentándose, me le pegué Con sus movimientos placándome, me le pegué Y ahora no quiere soltarse, me le pegué Y hasta que amanezca aquí voy a quédame Ella es un crimen organizado y nadie está preparado para aguantar lo que esa gata da Es una fiera en celo que sabe a caramelo y si la cucajito le gusta se va Delicada, mariposa, sin duda toda una diosa Que en la vista la tiene montada Ok mi gente, tienen todas asignaciones Pregunta a quien le doble a Ubi, quien las tiene de buena Dicen que labra, que mete cabra Pero el viento se lleva en las palabras Dale trata novata, que yo controlo la plata Me le pegué, siento como va calentándose, me le pegué Con sus movimientos placándome, me le pegué Y ahora no quiere soltarse, me le pegué Y hasta que amanezca aquí voy a quedarme A ella le gusta el vodka, con chino va a entonarse Le encanta el demo duro, el adicto va a soltarse Buscando el pretendiente que le ayude a alegrarse Y pasa tiempo, solo hay que detenerse No te cohibas por orgullo si es tuya la noche Vamos a cerrar con broche y no con el que le quiten el coche Oye, me gusta ese perfume de dolce Es que tenía aquella noche el coche Y yo buscando información, yo sé que se llama rutin Busca ropa interior del caja y crema de tutti y frutti Rauditos caros pa'l cuti, con los piernas pa'l beauty Pon la disco en su puti, y vamos a ver el puti Su mirada, mujer, me lo dice todo Su mirada me lo dice todo, y su carita la delata Cuando te miras desparada y me rozas tú Me lo dice todo ¿Eso es lo que me gusta de ella? No Me le pegué, siento como va calentándose Me le pegué, con sus movimientos tocándome Me le pegué, ahora no quiere soltarse Me le pegué, y hasta que amanezca aquí voy a quedarme Ey, oye mami, tú no creías en los extraterrestres, ¿verdad? Bienvenida al glamour W, la máquina Franco en Gorilla Yandel El maestro Tiny, Víctor el nazi Oye mami, acuérdate que nosotros no hacemos pila Quieres ser una chica VIP Pégate Pégate